El propósito de un misionero es invitar a los demás a seguir a Cristo. Y una de las formas más importantes de hacer eso es por medio de la invitación bautismal. Hoy estaremos hablando acerca de por qué es tan importante invitar a las personas al bautismo, cuáles son las dos invitaciones bautismales que hay, en qué momento tienes que hacerla, y te vamos a dar consejos para que puedas orientar a una persona de una mejor manera hacia este convenio. Bienvenidos y gracias por ver nuestro video y este canal también. Como dijimos en la introducción, hoy vamos a estar hablando acerca de la invitación bautismal y su importancia. Yo me llamo Joseph Winmel. Y yo soy Becky Miranda. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué es tan importante invitar a las personas al bautismo? Todos sabemos que ese es el objetivo de un misionero. Y como ya habíamos visto en el video anterior, el éxito de un misionero no se mide por el número de bautismos. Sin embargo, es lo que el Señor nos pide que busquemos al enseñar a las personas, que les podamos orientar hacia el bautismo. No solo hacia el bautismo, sino hacia los convenios y regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Tienen que recordar que el bautismo no es la meta final. Es decir, recuerden que el bautismo no es la meta final, sino es la entrada. Pues la meta final obviamente es la vida eterna. Y el bautismo es como la puerta por la que entramos para entrar, como dice el profeta, al camino de los convenios. Vamos a ponerles un ejemplo de por qué es tan importante que los misioneros utilicen la invitación bautismal. Y por qué tienen que ayudar a las personas a tener en su mente que su objetivo como misioneros es guiarles a bautismo. Vamos a ver un ejemplo en pantalla. Imaginemos que estamos en una carrera y en esta carrera tenemos la pista de manera circular. Y constantemente nos estamos esforzando y corremos y corremos. Pero si no hay una meta marcada, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a correr sin un propósito, sin un punto final y probablemente nos vamos a cansar de estar dando esas vueltas constantemente. Y es lo mismo que pasa cuando enseñamos a una persona. Si solamente les visitamos y enseñamos cosas sin ningún propósito en mente, pues las personas tal vez se van a aburrir, se van a cansar o no van a saber cuál es nuestro objetivo. Pero es importante que desde el principio ellos tengan en cuenta que nosotros preparamos a las personas para guardar los convenios. Y también relacionado con lo que dijo Becky acerca de esa carrera, pues es como algo, bueno, podemos compararlo con esta situación. Si nosotros esperamos 20 minutos para una reunión o para que llegue alguien, pero sabemos de antemano la hora que van a llegar. Esos 20 minutos no se sienten tan lentos como si estuviéramos esperando 10 minutos, pero no sabíamos antes qué tanto tiempo íbamos a estar esperando. En algunas otras religiones también hay misioneros que se encargan de compartir la palabra y eso es muy bueno. Pero ellos muchas veces tienen solamente el objetivo de compartir mensajes inspiradores y ayudar a las personas a sentirse mejor. Pero en nuestra iglesia los misioneros no solamente comparten mensajes para ayudar a las personas temporalmente, sino que literalmente les guiamos en el camino para que ellos puedan ser autosuficientes espiritualmente. Y es por eso tan importante que los misioneros en las primeras visitas se nos sugieren que ayudemos a las personas a entender que nuestro propósito es guiarles al bautismo. Como estábamos mencionando antes, el bautismo realmente es el inicio de una vida de ser un discípulo de Cristo. Nosotros, cuando el bautismo es el primer convenio que siempre hacemos, y luego otros convenios que nosotros hacemos que también nos conducen a la vida eterna. Y yo personalmente siento que un problema que muchos misioneros tienen es que ellos ven el bautismo como la meta final. Como que con el bautismo eso como que ya es todo. Y luego hay personas que se bautizan y después de bautizarse como que ya no hay retención, pues no siguen yendo a la iglesia o solo van por poco tiempo. Entonces es importante que como misioneros que ustedes tengan la forma de pensar de que el bautismo es el inicio. Y ustedes como misioneros necesitan asegurarse de que ellos sigan con el mismo apoyo que antes y que sigan con el apoyo para que puedan progresar hacia como entrar al templo, casarse en el templo, sellarse en el templo y tener una familia eterna. Y como hemos mencionado en algunos videos anteriores, el objetivo de los misioneros es ayudar con la obra de salvación. Y la obra de salvación también abarca a los menos activos. Ustedes van a ver que como misioneros tenemos unos videos que se llaman el distrito. Tenemos el distrito 1 y el distrito 2. Y hay un video en el que las misioneras ayudan a progresar a la familia Robles. Y es un claro ejemplo de como de una familia en la que está un miembro que se hizo inactivo y por lo tanto su esposa no es miembro, ni su familia, ni sus hijos menores. Y las misioneras empiezan a enseñarle y le ayudan a él a recordar su propio testimonio. Ahí su esposa se bautiza y pues en el futuro sus hijos también van a ser miembros. Pero toda la obra de los misioneros está enfocada en ayudarles a vivir el convenio del bautismo. Y al entrar por esta senda encontrar mayor felicidad en sus vidas porque ese es nuestro propósito. Entonces como misioneros para cumplir con este propósito de invitar a los demás a seguir a Jesucristo por medio de las ordenanzas, pues iniciamos con el bautismo. Y realmente siento que hay muchos misioneros que no entienden cómo se debería extender la invitación bautismal. Yo recuerdo que yo estaba en una, era como una, cuando yo estaba en la misión, estábamos en una conferencia con el presidente M. Russell Ballard. Él nos estaba hablando de que hay muchos misioneros que en la primera elección nada más de golpe dan la invitación bautismal de una forma muy directa. Él nos enseñó que no deberíamos hacer eso a menos que sintiéramos que el Espíritu nos estaba indicando que deberíamos hacer eso. Dijo que eso no es lo mejor porque las personas pueden sentirse presionadas. Y vamos a hablar un poco acerca de eso más adelante. Pero las personas pueden sentirse muy presionadas, muy nerviosas, pueden sentir que estamos tratando de obligarles a cambiar de religión. Porque realmente eso es lo que estamos haciendo. Les estamos invitando no solo a que cambien de religión, sino a que sigan a Cristo. Pero ellos lo van a ver de esa forma de que van a estar cambiando de religión. Otros misioneros que también esquivan y evitan el tema del bautismo por un tiempo porque sienten que nada más van a perder personas. Ollentarlas. Sí, oyentarlas. Pero realmente estas personas necesitan saber el propósito. Porque como estaba diciendo Becky anteriormente, que si no tenemos una meta, nada más vamos a dar vueltas y vueltas. Y hay personas que cuando ven a los misioneros piensan que los misioneros solo están compartiendo como la buena palabra de Dios. Y al final, no, pues siempre está bien escuchar la palabra de Dios. Siempre van a escuchar eso. Y son las personas que creen que todas las iglesias son iguales y todas las iglesias son de Dios. Y que pues solo quieren escuchar la palabra de Dios porque a veces no van a la iglesia. Entonces ellos tratan de como recompensar eso con invitar a los misioneros. Entonces necesitan entender la meta. De acuerdo a lo que dijo Joseph, sabemos que es necesario tener el coraje y el espíritu para poder invitar a una persona. Lo más ideal es que sea una lección muy espiritual y dentro de las primeras lecciones para que la persona sepa cuál es nuestro propósito. Pero tenemos que saber cómo hacerlo. Vamos a analizar esos dos ejemplos que nos ha predicado mi evangelio. El primero de ellos dice, a medida que el Señor conteste sus oraciones y sienta usted que este mensaje es verdadero, seguirá el ejemplo de Jesucristo y será bautizado. Si analizamos esta primera invitación, nos damos cuenta que tiene dos condiciones. Y podemos explicar eso a las personas. O sea, solamente si el Señor contesta sus oraciones y si usted siente que este mensaje es verdadero. Y así directamente podemos decirle, si usted sabe que nuestro mensaje es verdadero, si usted siente esa confirmación del espíritu, está dispuesto a actuar conforme a esa respuesta y ser bautizado. Entonces, si la persona en este momento nos dice, no, no estoy dispuesto a dejar mi iglesia, aunque sepa que es verdad, pues podemos saber, o sí, podemos saber cuáles son realmente las intenciones de la persona. Y la verdad es que si usted es una persona, bueno, todos los hijos de Dios tienen valor y Dios quiere que todos sus hijos puedan regresar a su presencia. Sin embargo, hay personas que son necias, verdad? Pues la verdad es que hay personas que son necias y que no quieren cambiar. Y aunque suena muy feo, una cosa que los misioneros necesitan entender y nosotros también necesitábamos entenderlo y era un poco difícil, es que a veces si una persona como que no tiene potencial de ser bautizado, a veces tenemos que dejar de enseñar a esas personas. Obviamente, si el espíritu nos indica que necesitamos seguir enseñando y visitando a esas personas, pues necesitamos hacerle caso al espíritu, pero en muchos casos van a haber personas que no van a progresar. Y pues los misioneros para poder buscar a las personas preparadas, porque no todas las personas están preparadas para recibir el evangelio. Entonces los misioneros no pueden perder tiempo con personas que realmente no van a progresar y no van a hacer ese convenio y no van a seguir haciendo convenios. Entonces, si una persona dice que no se va a bautizar, realmente, eso generalmente significa que los misioneros ya no deberían seguir enseñando a esa persona, porque si esa persona no está dispuesta a arrepentirse, pues esos misioneros necesitan ir a buscar a otras personas a arrepentirse. El Señor siempre invita, pero Él nunca obliga, Él nunca presiona, siempre invita de una forma muy directa, pero Él nunca obliga ni presiona. Y una vez que nosotros en las primeras lecciones, pues les hacemos ver a las personas que enseñamos cuál es nuestro propósito, y si ellas dicen, bueno, pues si yo llego a saber que esto es verdad, pues me bautizaría, pero solamente queda así, pues está bien, porque estamos viendo que ellos están dispuestos, si es que tienen una respuesta, a recibir un bautismo. Más adelante, después de que las personas ya tengan un conocimiento de la restauración, cuando ya les hayamos hablado acerca de la autoridad del sacerdocio, y de cuáles son las características de un bautismo a la manera del Salvador, ya podemos hacer una invitación de una manera más específica y más formal, que se puede contar como una fecha bautismal para nosotros como misioneros, como una fecha oficial. Entonces podemos usar la segunda invitación que está en Predica en el Evangelio, y vamos a leerla y está más abajo. Es más específica y directa, como dice aquí. ¿Seguirá el ejemplo de Jesucristo al ser bautizado por alguien que posea la autoridad del sacerdocio de Dios? Sí, no. Y luego ya después la persona habla y nosotros decimos, el día tal, tenemos un servicio bautismal, se preparará para ser bautizado o bautizada ese día. Y esta es una invitación muy específica y en la cual la persona ya está totalmente consciente de que en una fecha se va a bautizar, pero esta invitación la hacemos cuando la persona ya tiene más conocimiento de lo que compartimos y está dispuesta realmente a seguir, aunque no tenga todas las lecciones misionales, ya tiene tal vez una respuesta del Evangelio. Para resumir esto, estas dos invitaciones son muy, muy diferentes. Una invitación, como estábamos explicando, es que si usted llega a saber que estas cosas son verdaderas, se bautizaría. Básicamente, si usted llega a saber que nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo, sería un miembro de la iglesia de Jesucristo. Eso es como que... Como la disposición. Sí, sí, es como que, pues, sí, como a la disposición de esa persona, como que sí, si usted llega a saber. Se enfoca más en que esa persona necesita averiguar si las cosas son verdaderas, en vez de ser bautizado. Bueno, ser bautizado porque es una persona. O sea que esa invitación tiene más enfoque en que esa persona necesita averiguar si lo que compartimos como misioneros es verdadero. Pero si está dispuesta a hacerlo. Si está dispuesta a seguir al Señor. Y la segunda invitación es una invitación más directa de que, pues, ya vas a hacerlo este día. Bueno, usted va a hacerlo porque deberían hablar en usted siempre. Pero usted va a hacerlo este día. O sea que es más directo, es más de golpe. Como que ya, ya usted va a tomar la decisión de bautizarse. Pero siento que en esa, bueno, en las dos invitaciones es muy importante que no les presionemos a las personas que se están enseñando. Pero especialmente en esa segunda invitación es muy, este, durante esa invitación los misioneros necesitan estar muy, muy, muy sincronizados con el Espíritu para saber cuánta presión deberían aplicar a la persona. Porque sí han habido casos en los que las personas a veces necesitan, como un, necesitan ser, como las personas necesitan ser un poquito empujadas por los misioneros. Pero ustedes necesitan tener mucho cuidado. Siempre escuchamos de estas historias de misioneros que son muy, este, consistentes. Como que siempre están, que presionan un poco. Y sí hay historias en las que los misioneros tienen que presionar a la persona. Pero ustedes como misioneros necesitan estar sincronizados con el Espíritu. Porque, este, a veces los misioneros pueden presionar a una persona demasiado. Y, pues, después de presionar a una persona demasiado es mucho más difícil que esa persona, pues, se odice que siga, este, haciendo y guardando. Conveños, aquí sí, esos misioneros solo les dejarán tiempo para pensar y meditar en esas cosas. Entonces, el punto es que siempre pongan atención al Espíritu. Siempre sean dignos del Espíritu porque el Espíritu les va a indicar cómo deberían dar esa invitación. Yo creo que, en mi perspectiva, la mejor manera de usar la segunda invitación bautismal es cuando sabemos que la persona ya ha tenido una experiencia espiritual con el Evangelio. Ya sea pequeña o grande, como tal vez mencionamos en algunos videos, es importante que nosotros les ayudemos a reconocer respuestas de la veracidad del Evangelio. Ellos van a estar, durante nuestro proceso de enseñanza, ellos van a estar en contacto con muchas oportunidades en las cuales el Espíritu puede darles revelación. Estamos hablando de la oración, del libro de Mormón, de los folletos, de las lecciones. Estamos hablando de todo el material nuevo con el que ellos están sumergiendo. Son oportunidades en las cuales el Espíritu puede testificarles. Y yo creo que es ahí en donde los misioneros deben de presionar, en ayudar a las personas a actuar con cosas pequeñas para que ellos puedan recibir una respuesta. Y una vez que nosotros sentimos que está habiendo un cambio en esta persona, que está creciendo ese deseo, esa plantita, como dice el libro de Mormón, esa semillita, estamos viendo que la persona está sintiendo el Espíritu y yo creo que es el momento adecuado para invitar a la persona. No importa que todavía nos falten algunos mandamientos por explicar, tal vez, pero sí, por ejemplo, lo más importante, si la persona tiene una respuesta del libro de Mormón, pues yo creo que es lo mejor como para poner una invitación bautismal. Sí, y bueno, otra cosa importante que, como estaba mencionando Becky anteriormente, es que necesitamos como darle, dar la invitación en el momento correcto. Siento que, y hemos estado hablando de esto, otra cosa es que van a haber personas que ustedes van a estar visitando, que van a estar enseñando, y siempre van a aceptar sus visitas, siempre van a aceptar sus visitas, pero no van a guardar sus compromisos y no van a progresar. Siempre quieren escuchar la palabra de Dios, siempre quieren recibir la visita de los misioneros, y pues quieren mucho a los misioneros. Pero esas personas, aunque hayan recibido todas las lecciones, si realmente no están guardando sus compromisos, si realmente no están leyendo el libro de Mormón, si realmente no están orando, pues no están listos para bautizarse. Los misioneros cometen el error de pensar que, ok, ya enseñamos todas estas lecciones, entonces ya tenemos que dar la invitación. No, o sea que la invitación no se da después de que se hayan tachado cuántas cajas en la lista. No, la invitación se da cuando la persona esté lista. O sea, no es una cuestión de listas o de cosas que sí tienen que, sí hay varias cosas como que sí tienen que estar yendo a la iglesia, ¿cierto? Como ciertos domingos, una cierta cantidad de domingos sí tienen que haber asistido a la iglesia. Pero realmente el propósito, el chiste es que los misioneros puedan saber cuando una persona realmente está lista y tiene y ama lo suficiente al Señor para querer seguir su ejemplo. Y tiene ese testimonio y tú también has tenido esa experiencia o tal vez esas experiencias espirituales, como estaba diciendo Becky. Pero no deberíamos cometer el error de solo invitarles porque hemos ya enseñado tantas lecciones. De hecho, esto me recuerda un poco al caso de Germán, que está también en el distrito. Él, yo creo que es una de las pocas personas que literalmente ya están súper preparadas para el bautismo. Entonces, esta persona, pues este chico no necesitó tal vez muchísimo conocimiento para aceptar el Evangelio porque era una persona que ya estaba preparada. Pero no todos están en este punto. Entonces, para Germán, pues fue muy fácil tal vez desde el principio aceptar esta segunda invitación. Y él dice, oh sí, de hecho les vamos a compartir esa historia aquí abajo en la descripción. Y con él fue muy fácil y los misioneros le explican, bueno, pues tú ya aceptaste y ahora nuestro deber es prepararte con el conocimiento que necesitas para el día de tu bautismo. Pero yo no creo que todas las personas, todas las personas que están preparadas para progresar en este tiempo, progresen tan rápido. Muchas veces tienen preguntas, tienen que lidiar con su religión pasada, con la cuestión de la presión familiar y muchas cosas. Y eso no significa que no estén preparados, sino que solamente tienen pruebas en su proceso de aprendizaje del Evangelio. Y es por eso tan importante que no tienen que sentir la presión del bautismo, sino tienen que sentir la ayuda de nosotros para que ellos reciban una respuesta del Señor. Y muchas veces pueden recibir una respuesta específica como de el libro de Mormón es verdadero, pero también pueden recibir respuestas como de qué voy a hacer con mi vida o con algún problema específico. Y yo creo que ahí tiene que ver el que nosotros enseñamos personas y no lecciones y cómo el Espíritu enseña también personas y les da respuestas tan específicas que no tienen duda de que el libro de Mormón es verdadero. Y ellos mismos, como dicen, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Y ellos ansían el bautismo, incluso aunque todavía no tenemos una fecha específica. Para cambiar el tema un poquito, para decir algo importante, Becky mencionó que estas personas pueden tener pruebas en su vida. También es importante, como misioneros, que necesitamos mencionarles después de, si aceptan la invitación bautismal, necesitamos realmente advertirles de lo que va a pasar. Porque Satanás ya sabe que esa persona tomó la decisión de bautizarse. Entonces Satanás va a estar atacando a esa persona, va a estar poniendo como trabos en su camino, va a estar como poniendo como tropiezos también en su camino. Y entonces los misioneros necesitan advertirles a las personas que se van a bautizar, que van a haber muchas pruebas. Pues ha pasado muchas veces y yo creo que ustedes puedan hablar con casi cada misionero que ha servido. Y cada misionero tiene una experiencia de una persona que estaba progresando mucho o que estaba a punto de bautizar, pero que recibió pruebas, que tal vez escuchó de materiales antimormones y cosas así, o que han escuchado cosas falsas de la iglesia. O a veces tienen otras pruebas, a veces su familia como que está en contra de aquí camino de religión o algo así. Y por esas pruebas ya dejan de progresar. O sea, que esa persona tenía el potencial para progresar, pero llegaron las pruebas y ellos no estaban... A veces esas personas no están preparadas para afrontar esas pruebas, especialmente si no saben que van a llegar, que van a tenerlas. Y algo muy importante de esto es que ustedes como misioneros, pues van a recibir revelación específica para cada persona. Y de la misma forma en la que ustedes les advierten de las pruebas, tienen que darles fortaleza. Porque si los misioneros solo me dijeran a mí, oh, pues vas a tener muchas pruebas porque te vas a bautizar, como que tal vez me daría miedo, tal vez como que me sentiría sola y desprotegida. Pero el objetivo es ayudar a las personas a sentir que están haciendo un cambio en su beneficio y que así como hay mal, pues también el Señor les va a bendecir de una manera extraordinaria en sus vidas. Y que sí van a pasar por esa prueba, pero después de la prueba viene la bendición. Y no va a ser fácil, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo que ustedes hagan, pero también involucrar al barrio para que todos puedan acoger a esa persona, porque ustedes van a ser misioneros temporales y después la persona se quiera sola en el barrio. Sí, es cierto. Y como mencionó, yo también quiero hablar de algo que ya mencionó apenas, que necesitamos decirles de las bendiciones con cada invitación, incluyendo la invitación bautismal. Necesitamos testificar de las bendiciones, de guardar los mandamientos de Dios, y en este caso sería el bautismo. Necesitamos dar un testimonio muy fuerte de las bendiciones de esa decisión. Y también necesitamos, en ese testimonio, necesitamos testificar por qué sabemos. O sea, necesitamos, y para poder hacer eso necesitamos tener un testimonio de esas cosas. Por ejemplo, si vamos a invitarles a bautizarse, necesitamos testificarles de las bendiciones del bautismo. Y siempre es muy bueno, y siempre deberíamos testificarles el por qué sabemos de esas bendiciones. Y como nosotros hemos experimentado esas bendiciones. Pero para poder hacer eso necesitamos tener un testimonio del bautismo. Entonces, si ustedes no, ahorita tal vez no tienen un testimonio muy fuerte del bautismo, o tal vez no han reconocido mucho las bendiciones del bautismo en su propia vida, yo les invito a que puedan desarrollar ese testimonio, a que puedan meditar y pensar en las bendiciones que han tenido gracias al bautismo. Especialmente antes de irse a la misión para que puedan, desde el principio, tener ese testimonio. Muchas veces, después de hacer la invitación bautismal, las personas están animadas porque han recibido una respuesta pequeña, pero muchas veces su impedimento grande es que todavía no tienen un conocimiento perfecto. No se sienten seguras, no han terminado de leer el libro de Mormón, todavía tienen muchas preguntas, no se sienten totalmente que encajan en la iglesia. Y muchas veces tal vez no se los van a decir a ustedes directamente, pero yo creo que tenemos que prestar atención al espíritu, porque muchas veces las personas se guardan cosas, pero están pasando una batalla interna. Y es por eso tan importante que podamos darle seguridad y decirles que nadie tiene un conocimiento perfecto y que nos bautizamos por fe, porque seguimos al Salvador y porque a medida que nosotros nos bauticemos, vamos a recibir por completo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos abre las puertas a la sabiduría y a que nosotros podamos entender un requisito para... Podemos hablar acerca de los requisitos del bautismo tal vez y que realmente no se necesita un conocimiento perfecto, pero ayudarles a saber que lo importante es un deseo de ser un discípulo durante nuestra vida. Si eso es algo importante, que necesitan entender que realmente la fe es... Bueno, la fe y la voluntad de seguir los mandamientos del Señor y hacia la voluntad del Señor, eso realmente son los requisitos. Bueno, cuando Jesucristo habla del bautismo, pues habla de que necesitamos tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito, pero no habla de que necesitamos tener muchísimo conocimiento. Realmente no. Los niños, bueno, los de ocho años, los que nacen dentro de la iglesia, pues a los ocho años se bautizan. Ellos no tienen mucho conocimiento, la verdad. Sí entienden como los básicos de la doctrina, pero no tienen un conocimiento muy profundo. Entonces sí es importante recordarles que realmente el espíritu, lo que él necesita, es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y esto va de la mano con el arrepentimiento. Podemos explicarles que la forma en la que preparamos a las personas para un bautismo es mediante el arrepentimiento. Y ya una vez que tienen fe, pues el siguiente escalón es hacer los cambios en su vida para que puedan vivir de la manera en la que el Señor espera que vivan. Y eso implica empezar a hacer cosas y también dejar de hacer cosas. Y vamos a empezar a enseñar un poco acerca de los mandamientos y cosas que nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer de acuerdo a sus circunstancias personales, pero esa es la mejor preparación para el bautismo, el que realmente ellos se estén preparando para dejar su vida pasada y empezar una vida como seguidores de Jesucristo. Sí, es el inicio de todo. Es como estábamos diciendo, es la puerta al camino de los convenios. Realmente como misioneros necesitan estarles enseñando no solo para el bautismo, no les están preparando solo para el bautismo, sino para una vida de ser un discípulo de Cristo y de hacer y guardar los convenios del bautismo y también en la casa del Señor. Entonces, es como estábamos hablando, la meta final es la vida eterna. Yo recuerdo en la misión, este me regañó un poquito, bueno, de una forma muy amorosa, un miembro, yo estábamos en, estábamos comiendo con una familia y estábamos hablando de la obra misional y yo mencioné algo de que, pues sí, porque la meta es el bautismo. Y este miembro, pues, él me dijo de una forma muy firme, muy directa, pero también muy amorosa. Él me dijo, no, la meta no es el bautismo. La meta es que puedan llegar al templo, puedan sellarse y que puedan estar con sus familias para siempre. Y él me dijo, como, eleve su vista. Entonces, como misioneros necesitan tener una vista, una perspectiva más elevada, que la meta es la vida eterna, no solo el bautismo. Muchos misioneros solo tratan de aumentar los números de sus bautismos y piensan que, pues, eso equivale a una misión exitosa, pero realmente no. Necesitamos prepararles para recibir la vida eterna, no solo para bautizarse. Hay una frase que dice... Entonces, yo creo que si ustedes en su misión se enfocan por ayudar a las personas a recibir y reconocer respuestas del Espíritu, los bautismos vendrán por añadidura. Y no tendrán que presionarles, no tendrán que preocuparse por eso, solamente por ayudarles a realmente conectar, tener una conexión con el Padre Celestial. Si ustedes logran que las personas puedan obtener esa conexión mediante el Libro de Mormón, mediante todas las cosas que enseñamos, pues el bautismo va a ser una consecuencia. Y es muy triste saber que muchas personas identifican a nuestra iglesia porque los misioneros les presionan. O sea, y muchos se han alejado y dejaron de escuchar a los misioneros porque los misioneros estaban como siempre presionando con el bautismo. Antiguamente, los misioneros tenían que memorizar las lecciones misionales y también tenían que enseñar, tenían que invitar al bautismo en la primera lección. Y eso quedó en el pasado porque actualmente se nos ha dicho que enseñamos por el Espíritu y también invitamos por el Espíritu. Es por eso tan importante que no nos sintamos como obligados a hacerlo en un tiempo específico, pero es importante que desde el principio sepan cuál es nuestro propósito. Y como estábamos diciendo, el Señor, Él nunca presionaba, Él nunca trataba de obligar a las personas. Él invitaba y, pues, muchas veces de formas muy directas, Él invitaba, Él era muy claro con sus palabras y como misioneros deberían ser iguales al Señor. Pero, por ejemplo, pero, por ejemplo, con el joven rico, pues el Señor le dijo que necesitaba hacer para recibir la vida eterna. Y este hombre joven rico, Él se fue triste porque Él tenía muchas posesiones, pero el Señor no estaba ahí nada más siguiéndole, nada más hostigándole, como presionándole, ¿cuál que otra palabra? Obligándolo a que se bautizara. Me estoy pensando en otra palabra. Perseguiéndolo. Rogándole. O sea, que Él no estaba ahí rogándole, presionándole, hostigándole, no le estaba fastidiando, tratando de, pues, obligarle a bautizarse. Él, bueno, obviamente, el Señor puede leer los corazones de todos nosotros, pero como misioneros, si están sincronizados con el Espíritu, también pueden hacer lo mismo. Entonces, todas las personas tienen necesidad del Evangelio, pero no todas están preparadas para progresar en este tiempo. Y yo sé que sea cual sea su esfuerzo, que ustedes pongan para invitar a las personas, esos esfuerzos nunca se desperdician. Tal vez en este momento las personas no acepten, pero tal vez en un futuro ellos van a tener contacto con la iglesia, van a encontrar el libro de Mormón, no sé, pero lo que ustedes hayan hecho, pues va a tener una repercusión en el futuro. Y para mí fue muy triste. Yo tuve una experiencia en la cual queríamos enseñar a una persona y realmente fue por el Espíritu que llegamos a esa casa. La verdad es que solo nos dieron las indicaciones como es en esa calle y es de ese color la casa. No nos dieron más, pero queríamos enseñar a esa persona y sentimos que teníamos que enseñar a esa persona. Y realmente por el Espíritu llegamos porque la casa ya estaba pintada de otro color. Entonces yo no sé cómo, pero tocamos en esa casa y nos tuvimos que disculpar con esta hermana porque las misioneras anteriores les habían presionado muchísimo para que se bautizaran y ellos tuvieron que cortar todo contacto con la iglesia porque se sintieron demasiado presionadas por las misioneras. Y tuvimos que, bueno, yo creo que si ustedes se van a encontrar con casos de personas que ya han tenido contacto con la iglesia y tal vez han estado en la misma situación de presión. Y yo creo que algo importante que tienen que hacer en esta circunstancia es disculparse porque ustedes son representantes de la iglesia, disculparse por sus compañeros o compañeras y explicarles a las personas el amor tan grande que sienten por ellas y su deseo de darles otra oportunidad para explicarles, para enseñarles el evangelio, no con el objetivo de bautizarles y un número más. Pero bueno, es muy importante, es muy importante saber cómo invitar. Y les hemos dado algunos tips, algunos consejos, les hemos explicado con doctrina, pero realmente el mejor consejo que yo les puedo dar es que sigan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a indicar cuándo y cómo deberían dar la invitación y a quiénes deberían dar la invitación. Entonces realmente solo sigan al Espíritu y siempre sean dignos de recibir, siempre sean dignos de tener la compañía del Espíritu Santo. Por eso que realmente la obediencia es tan importante en la misión para que puedan estar, para que puedan ser tan consagrados a la obra que el Espíritu siempre esté con ustedes. Entonces yo sé que si ustedes también reciben un testimonio de esas cosas por sí mismos, si todavía no se han ido a la misión, busquen tener un testimonio más fuerte de estas cosas, del libro de Mormón, del bautismo, de la doctrina, de todas estas cosas, porque así podrán testificar con más poder y podrán invitar con más poder, porque una invitación siempre va con un testimonio, siempre van a invitar y testificar a la vez. Entonces yo sé que si ustedes hacen eso, si ustedes aumentan su testimonio, si ustedes son más dignos, si ustedes se esfuerzan por ser más obedientes, si ustedes se arrepienten cuando cometen errores, ustedes serán misioneros muy poderosos y ustedes podrán saber cómo, cuándo y a quiénes invitar. Entonces busquen esto. Yo lo sé porque yo he tenido momentos en mi vida en los que yo no he sido tan digno y otros momentos en los que he sido más digno. Y hay una gran diferencia. Yo puedo asegurarles eso, que hay una gran diferencia entre la claridad por la que vemos las cosas y entre el poder que está detrás de nuestras palabras. Y bueno, mi consejo final sería que no tengan miedo de invitar a las personas. Al principio de nuestra misión, como mencioné antes, pues puede ser muy difícil y a veces usamos como... Bueno, en Predicar mi Evangelio nos sugiere que no usemos iría como un condicional, como asistiría a la iglesia o leería el libro de Mormón, sino que seamos muy directos y a veces esa parte, cuando estamos empezando nuestra misión, nos cuesta trabajo el ser súper directos y hablar en futuro afirmativo. Pero así todas las invitaciones de Predicar mi Evangelio están redactadas de esa forma, de una manera en futuro y afirmativa. Y yo creo que si ustedes tienen seguridad y algo muy importante es que cuando inviten tienen que ver a los ojos a la persona porque los ojos son la ventana del alma y a veces los misioneros hacen una invitación y como que dicen y pues si usted sabe que esto es verdad, usted seguiría o seguirá a Jesucristo. Pero si no lo hacen con realmente, con amor, con el espíritu y viendo a las personas directamente a los ojos, la invitación no tiene tanto poder. Y es por eso tan importante que tengamos el espíritu, seamos valientes y también que confiemos en la invitación que estamos dando. Por ejemplo, como ya mencionamos en la primera, dice, es una condicional. Ustedes no tienen que dudar que no importa cuál sea la circunstancia, el problema o la situación de la familia, si ellos escuchan su mensaje, si ellos leen el Libro de Mormón, ellos van a saber que este mensaje es verdadero y no hay otra opción. Es una promesa no de ustedes, sino del Padre Celestial. Y es por eso tan importante que tienen que hacerla con mucho poder, porque el Señor no duda en sus promesas. Él está comprometido con sus hijos que le buscan. Y es por eso que la invitación del bautismo tiene que ser hecha con tanto poder. Y hemos dicho muchas cosas y espero que ustedes puedan meditar en las cosas que hemos dicho y esperamos también que ustedes hayan aprendido muchas cosas. Entonces mediten en lo que hemos dicho y estudien para que puedan aprender más acerca de esto. Y también como les dijimos antes, yo personalmente les invito a que puedan siempre ser humildes y buscar, como estaba diciendo antes, buscar ese testimonio y buscar tener la compañía del Espíritu Santo siempre. Esa es la clave. Y yo sé, como estaba diciendo, yo sé que si ustedes son más obedientes, si ustedes buscan tener un testimonio más fuerte, si ustedes entienden mejor la doctrina, si ustedes se esfuerzan por siempre ser un mejor discípulo de Cristo, el Espíritu va a estar con ustedes. Y yo sé que si el Espíritu está con ustedes, que sus invitaciones y sus lecciones serán muchísimo más poderosas. Y si ustedes verán milagros a medida que ustedes vayan esforzándose en todas estas cosas y en más cosas. Y yo sé esto porque yo lo he visto en mi propia vida, yo he visto como yo me he esforzado y como el Señor me ha bendecido. Y yo quiero que ustedes puedan tener lo mismo. Y yo digo estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Yo sé que la invitación bautismal es la invitación más poderosa que los misioneros hacen y que cambia vidas. Muchas veces las personas ya tienen una respuesta, pero los misioneros no les ayudan a determinar que ya tienen una respuesta y a veces pasan pruebas y ya no están listos. Entonces tenemos que estar muy en sincronía con el Espíritu para hacerlo en el tiempo correcto y ayudar a las personas a progresar. Sé que, como ya hemos hablado en otros videos, pues la decisión del bautismo no la tomamos nosotros, pero sí influye mucho la conexión que tengamos con el Espíritu, porque nosotros sin el Espíritu pues solo somos jóvenes normales, pero con el Espíritu somos representantes de Jesucristo, literalmente. Y a medida que ustedes se esfuercen por aplicar todo lo que hemos hablado y principalmente por seguir al Espíritu, pues van a tener éxito y van a ver milagros al ayudar a las personas. Y también lo comparten en el nombre de Jesucristo. Exactamente. Ahora, cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia, si eres converso o conversa. ¿Cómo fue para ti este proceso en el cual los misioneros te invitaron, te hicieron la invitación bautismal? Y también cuéntanos qué te pareció las cosas que hablamos. Y también si algunos de ustedes que son conversos que también tuvieron experiencias que los misioneros les estaban presionando mucho y eso tal vez les hacía sentir incómodo. Hasta los que no son conversos, los que nacieron en la iglesia, ustedes también han recibido invitaciones de sus líderes de la iglesia. Entonces, todos ustedes nada más que nos compartan una experiencia que quieran compartir acerca de una vez que alguien esté actuando en el nombre del Señor les haya dado una invitación de una forma. Y explíquenos por qué su forma de dar esa invitación fue tan poderosa o fue tan buena o eficaz para ustedes. Y por qué tal vez esa invitación les haya cambiado la vida. Si tienes alguna pregunta o alguna duda de lo que estuvimos hablando el día de hoy también no olvides ponerla en los comentarios y vamos a ayudarte. Si te gustaría aprender acerca de algún tema específico o tienes alguna preocupación sobre la misión por favor también ponla en los comentarios y estaremos buscando cómo poder ayudarte. Gracias por acompañarnos. Chao.